Continuamos en la recocha del Barbi Ortiz, este 17 de octubre de 24, Pepillo con el esférico a Álex, atrás, al fondo a la bombonera, rechaza al equipo de Inglaterra Verde, Secre se queda con el esférico y arranca el contragolpe, inicia el contragolpe, en el fondo con Curia, en el Meú, sigue Curia con el esférico. Rich Rey con la pelota, avanza el equipo de Inglaterra Verde, Secre otra vez con el esférico, Gato, Secre, avanza el equipo verde en el contragolpe, Rich Rey, así se juega fútbol en la barriga de Silvua, así se juega fútbol, Gato, estamos en el Pascualito, Secre otra vez con la pelota, a Ángel, hacia atrás, Don Hernando el número 4, el más veterano en la recocha, y Don Pedro que está aquí al ladito también, el segundo más veterano, Gato sigue con la pelota, Curia al marco, al marco, gol, gol de Curia, a de Gato, no de Curia.